Y hace ya muchos inviernos que este grupo comenzó su camino por España y hasta aquí le llevó. ¿Y qué sucedió entonces? Lo querréis saber, pero más que agarrarlo, aquí lo veréis. Ya nos toca a nosotros esa guerra, lidará y batalla, las batallas, los inviernos pasarán, en los duro el camino se nos presentará, la llama del bongo nos guiará. Ya nos toca a nosotros esa guerra, lidará y batalla, los inviernos pasarán, en los duro el camino se nos presentará, la llama del bongo. y la llama del bombón, y la llama del bombón, a todos guiará.